... ... Vayan estas palabras a Miguel Ángel, familiares y amigos La comunidad ciclista y sobre todo a los conductores Un día amanece y te das cuenta que ya llevas tiempo practicando ciclismo Y ha dejado de ser un deporte Ahora es una manera de ser y de estar Una forma de vivir y sentir Ha pasado a hacer una filosofía de vida En este instante tu mundo comienza a girar Cual rueda alrededor de la bici Ya hablas en cada biciclista durante todo el día Si te reúnes con más de cinco amigos para tomar unas cañas Sois una grupeta Si le ofreces a un compañero de trabajo tu ayuda Le pide que se ponga tu rueda Y nunca más te sientes cansado Te dan pájara Esta tarde no puedes escapar Ahora eres ciclista Necesitas montar en bici Necesitas pedalear Y esto irremediablemente Te lleva a la carretera La carretera donde esas malditas máquinas de acero Pasan como alma que las lleva el diablo Conductor Ahí es donde está tu parte No seas tú ese diablo Levanta el pie Ten paciencia Y cuando lo veas claro Ya sabes Un metro y medio Habrás perdido 20 segundos Y ganarás un lugar levantado A una mano Alzada En forma de agresivimiento No solo estarás adelantando Estarás mostrando al resto como se hace Has dejado de ser el diablo Para ser nuestro ángel de la guarda Ya no eres nuestra pesadilla Ahora eres nuestro escolta No te olvides Un metro y medio Si esto lo hubieran tenido claro Todos los conductores Este manifiesto acabaría aquí Sería solo un recordatorio para ellos Pero lamentablemente Tenemos que decirle adiós O mejor hasta luego A Miguel Ángel Puraño Acuña Un joven que encaja perfectamente En lo descrito en las primeras líneas Un ciclista Que vivía por hoy Y para el ciclismo Miguel Hoy nos reunimos Para rendir tu homenaje A los pies Del dragón Nos reunimos En el puerto de Santa María Donde estamos todos seguros Que tarde o temprano Hubieras corrido Te queremos recordar Como te hemos conocido Montando en bicicleta Por desgracia no eres el primero Ahora eres miembro de un pelotón Que no debemos olvidar nunca Un pelotón que enconcada La vida perdida Ha dado una vuelta de pedal A la conciencia del conductor Pero soñemos que seas el último Soñemos que tu fuerza De tu pedaleo Haga llegar a todos los rincones Un mensaje de respeto Al ciclista Confiemos que así sea Hoy desde aquí Dame una vuelta de biela A ese mensaje Todos somos Miguel Ángel Acuña Y una muerte más Cuando le dijiste Hola a la vida Hace 35 años No lo hiciste solo Lo hiciste Junto a tu hermano Gemelo Salva Hoy tampoco dirás Adiós solo Te acompañan Todos tus hermanos Ciclistas Que tengas una buena carrera Y hola Nos veamos en la meta ¡Aplausos! 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 ¡Todos somos Miguel Aje! ¡Suscríbete al canal!